Estamos aprendiendo de uno de los mejores ahora mismo. Yo soy Pablo, soy de Chile. Estoy inscrito en Creative Films Academy. Es un curso online. Puedes trabajar y regresar y estudiar a la hora que tú quieras. Tenemos acceso a muchísimo conocimiento, no solo sobre cómo hacer videos, sino cómo funciona la industria. Como un eterno en la industria. Siempre he tenido a José Javi Ferrer bien alto, porque es un duro en todo lo que es la dirección de videos. Muchos de nosotros lo estamos viendo bien acá arriba, pero su humildad lo mantiene bien en la tierra. Cuando tú le escribes, él te contesta. Cualquier pregunta te va guiando. Pre-producción, desde la producción hasta la post-producción. Son más de 80 videos donde José Javi Ferrer, el mismísimo, te enseña cómo crear todo. Y de verdad es una maravilla. Aprender no tiene precio. En este curso aprendí que no todos encontrarse la cámara, la cara del mundo, hay que echar la cabeza. Inscríbanse todos a Creative Films Academy. Vamos para adelante todos, colegas, todos a crecer. Una escuela completa, enfocada en videos musicales y me parece muy profesional. Gracias a Dios que estarás lleno de conocimiento en tu nivel de trabajo, irás a otro nivel. Y pues si quieres ser el mejor, te debemos de dejarnos instruir por el mejor.